Mi baño nunca se ensucia y no tiene mal olor con este truco casero que también acaba con las bacterias. Para hacer esta preparación vamos a necesitar el jugo de dos limones, dos cucharadas de vinagre blanco, dos cucharadas de suavizador, suavitel que le da olor a la ropa y una cucharada de jabón líquido de cualquier marca. También al final le vamos a poner una cucharada de alcohol al 70%, eso es para matar las bacterias. También vamos a necesitar 200 mililitros de aguas y una botella de atomizador, un spray como este que te vacío. Puede usar cualquier cosa que tenga en su casa que ya lo haya terminado, enciendo que sea un spray, está bien. Ahora aquí tenemos el vinagre, tenemos el de dar olor a la ropa, el suavizador, tenemos el jabón líquido, tenemos el jugo de limón y por último el alcohol que lo vamos a poner, lo vamos a envasar ahora en la botella. De primero vamos a poner el jabón, vamos a un embudo, el suavizador de olor de la ropa, el jugo de dos limones, el vinagre blanco puede ser cualquier marca, no importa, enciendo que sea blanco. Ahora vamos a agregar los 200 mililitros de aguas. Por último vamos a agregar la cucharada de alcohol, eso va a ayudar para matar las bacterias, que es bien importante. Y así se ve la mezcla, la movamos un poquito, no mucho, porque el jabón hace espuma. Ahora vamos a probarlo, una limpiadita en el baño. Aquí lo que te va a hacer, va a poner un poco y ya, lo voy a dejar un par de minutos, lo vamos a hacer porque estamos en un video. Y esto es un olor tremendo, que huele bien, desinfecta, quita la mugre, la mancha y el vinagre, quita la mancha, no deje que nada se manche. Y quedan nuevos. Lo usa en el tole también, es muy importante, recuerda que no le va a dejar mancha, no va a dejar nada. No hay un remedio casero como este, económico y fácil de conseguir, todos los ingredientes le sale bien barato. También lo puede usar en su bañera, y en toda la parte, en el baño, en los azulejos, en cualquier lado lo puede usar. Y lo va a dejar como nuevo. Prueba primero esta mezcla y vuelve al video y comenta. De seguro que te encantará y va a dar buenos resultados. Esta mezcla funciona de tres maneras, limpia, desinfecta y mata las bacterias y deja tu baño con mucho olor. Si a usted le pareció interesante este video, ya que mi canal se trata de remedios naturales, también estamos hablando de matar las bacterias de los baños, que es muy importante mantenerlas limpias, porque no pueden causar enfermedades. Si le pareció interesante y no está suscrito al canal, suscríbase y compártalo. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga, hoy mañana y siempre. Adiós mi gente. Adiós.